Hola viajeros, pues aquí Jesús nos va a ayudar con su astrología y numerología, les invito a que pues me manden un inbox, un mensaje ahí para que les lea su astrología y pues esto lo voy a estar subiendo los jueves, ahorita estoy haciendo este video para poner el ejemplo en mis redes sociales y pues muchas gracias Jesús por ayudarme. Sí, claro, un gusto hermano. Ah sí, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Claro, verás, hace poco tiempo comencé a tener una práctica espiritual más alta debido a que, bueno, yo nunca tuve interés como para practicar las situaciones espirituales, nunca tuve el interés de la meditación, del conocimiento de algunas cosas que ahora estoy conociendo mucho. Esto porque hubieron muchas situaciones que yo puedo decir que me fueron encaminando al camino de la meditación. Hablo de retroalimentaciones que veía en películas, en videos, todo eso fue llegando como que paulatinamente. Fíjate, es que para aquí, para interrumpirte para que no me den mucha información porque a veces se presta de que lo que tú dices te lo vuelvo a decir o digamos que vas al que te dé las manos, ¿no? O al que no sea la persona que agarran esta información y digamos que la vuelven a repetir y ahorita pues ya me estás dando información y digamos si, para que no se piense que yo me estoy agarrando esa información, ¿no? Ah, vale, vale. Este, ya si quieres comentar algo más, este, ya que terminamos las preguntas para saber que no sé nada de ti, entonces, este, ¿cuál es la pregunta? A ver. Ah, bueno, si es posible que dentro de mi situación personal en la numerología que sacaste, venga como que he escrito en algún momento de mi vida que tenía yo que empezar la práctica espiritual. Ok. Este, en lo espiritual, déjame, estoy juntando información para irme a la parte espiritual. Ok, estoy. Ok, esta parte de mi cabeza estoy agarrando toda la información, digamos, que sé y cómo atarla para que pueda encontrar esta información, ¿no? Entonces, este, lo que miro aquí es que eres una persona, este, que maneja muchas emociones, este, muy, muy sensible en cuestión de que puedes, este, entender las emociones, digamos, eres inteligente emocionalmente, este, pero se, se vuelve como que te puedes meter muy, muy profundo en esas, en esas partes emocionales. Entonces, entonces, tienes también lo que sería la luna, este, tienes aquí el planeta Júpiter, en la casa 12. Esto significa que te gusta todo lo que sería la parte de lo desconocido, del más allá, este, te fascina el estar pensando, digamos, en, en sí, tú tienes un alma vieja, tienes un cuerpo pequeño, pero eres un viejito en tu mente. Entonces, en lo que sería la parte, yo creo que en la parte espiritual siempre has tenido esa conexión con lo espiritual, pero tal vez, este, te lo guardas, miro aquí que tienes un 6 y un 6, este, y puede ser que, este, haya sido así como que, no sé si tienes algo, déjame ver, aquí como que, Otra cosa interesante que me pasa, cuando empiezo a ver los números, la astrología, empiezo, digamos, a agarrar directamente información por medio de la energía. Yo, ya tengo mucha, mucho tiempo, este, practicando con la energía y empiezo a sentir cosas que no están ni en la numerología ni en la astrología y esta parte se pone interesante porque de repente empiezo a escuchar un poquito de voces o ruidos o que, que no está ahí, pero, pues, me empieza a llegar, ¿no? Así entra ahí tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, digamos, lo que sería el doble 6, estoy viendo como la parte, me llegaron un poco de imágenes que sería esa parte, digamos, digamos, no sé si alguien en tu familia te decía, no digas eso, este, porque esto está mal, este, porque te pueden mirar feo o no sé dónde aprendiste, es algo así como que te tienes que quedar callado para muchas cosas que no te vayan a, digamos, a atacar. No le des más material a las personas o que, este, los problemas son de la casa, no, afuera tienes que verte perfecto, algo así. Entonces, este, miro como que caes mucho en lo que sería la, el mirar hacia adentro. Este, y, este, si tienes, este, en la numerología tienes un 6, un 6, que eso es la familia, este, en positivo y en negativo porque puede ser en unión familiar o separación, dependiendo cómo, este, si estás lejos de ellos, quieres estar juntos con ellos, si estás juntos con ellos, dices, ah, chingado, quiero mi espacio, quiero estar, quiero mi distancia. Este, el 3 sería la comunicación, sí, son los extremos, es sí, ¿no? El 3 es comunicación, el 8 es el éxito, el 5 sería atracción y el 1, el 1 sería este número que tú quieres llegar a ser. Este, este, un líder quiere ser una persona que pueda utilizar su imaginación, entonces, de aquí puede ser la, la, la parte que sería lo espiritual, ¿no? Tu mental es llegar a ser uno contigo mismo y, este, poder llevar esa imaginación que tienes a un nivel superior. superior, bueno, tú, digamos, cuando caes en esta parte, lo más que importa a ti, lo más que te llena son las emociones, ¿por qué? Porque tienes a la luna aquí en acuario. Esta luna en acuario significa que, digamos, tú te sientas y te pones a pensar en una cosa y lo sientes de una manera y, de repente, esto se hace como un tornado que, pues, pues, digamos, puede ser así como que estás viendo el huracán desde tu casa y estás tomando el cafecito y lo estás disfrutando. Sí. Entonces, es así como que en tu cabeza te gusta esa tormenta que se crea. Entre más, digamos, tormentas estén, más pensamientos, más complicados estén, este, en tu cabeza, te puedes sentir mucho, mucho feliz, muy feliz. Este, y sería como, pues, yo diría que, que en la parte espiritual, pues, sí, ponte, ponte las pilas para tener más herramientas y, pues, ahí voy a estar subiendo, voy a, voy a formar un grupo porque me pidieron, este, personas que les dé más material. Entonces, tal vez, ahí, te, luego te mando la invitación para ver cómo se forma este grupo. Sí, con gusto, hermano. Espiritual, todo. Ok, vamos a la siguiente. Sí, claro. Bueno, ya, incluso ya te estabas hasta metiendo más en las preguntas que te ibas a hacer. ¿Ah, sí? Porque ya la siguiente parte iba más a nada a lo que es mi carrera. Tengo como que deseos de emprender una nueva carrera en aspectos comunicativos y me gustaría saber si aptitudes con base en eso. Ok, en la comunicación. Pues, tienes el tres, que es comunicación. Tienes este seis y el doble seis también lo puedes utilizar, digamos, a tu. Es como el arma de doble filo, ¿no? Porque te vuelves sensible y, aparte, con tu sensibilidad que tienes a ver las emociones de los demás y si lo enfocas en algo de comunicación, la clave que he escuchado mucho que se repite en los videos que he visto, que estoy estudiando para, pues, hacer, poder agarrar el material que estoy haciendo, se tienen que utilizar mucho las emociones. Tú tienes que crear una historia donde atraigas a las emociones y si no las entienden las emociones, pues, las personas no se atraen con eso. Pero tú tienes esta inteligencia donde puedes, digamos, en una pequeña historia, tú les puedes emocionar o los puedes poner tristes o los puedes llevar a emociones que ellos, digamos, como controlar las emociones de los demás para que tú des un mensaje. Entonces, este, yo diría que eso te llevaría mucho éxito. El que des tu, digamos, la mercadotecnia en ti se puede dar muy fácil, ya que puedes conectar muy rápido con las personas. Este, en la parte del trabajo, este, la tienes la casa vacía y tienes, este, el símbolo de fuego, este, el símbolo de, este, tierra, lo cual te da la acción, te da la, este, la materia. Pero por ahí no va la cosa para ti con el, con el dinero. Este, va más por el lado. Entonces, si miramos acá en, en la casa número dos, aquí está lo que sería el dinero. Esta parte se relaciona, este, Saturno es como cuando tienes que ser como el sacrificio, este, así como que para que otros puedan subir. Entonces, si tú te pones a decir, voy a hacer dinero, 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 este, no te, no te nutre, porque no te lleva a la felicidad. Pero si pones, digamos, te envuelves en un grupo donde tú tengas que llevar al grupo a un éxito, esto te va a ayudar bastante, porque este símbolo sería como Jesús, cuando llevó su gente, la llevó a, hacia mejores niveles espirituales. Y entonces, también tenemos lo que sería, déjame ver, Pluto. Tienes una conexión con el extranjero. Este, esto es como que, Pluto puede ser como el infierno. Este, puede ser una prueba muy, muy, muy difícil para ti. Este, ah, dame un segundo. Yes. Five more minutes, ok. Entonces, este, aquí, este, si quieres crecer, este, en la persona que, digamos, espiritualmente quieres convertirte, ese viejito que ya, este, pueda expresarse de mejor manera en tu cuerpo tan joven, tendrías que ir a destruirte. Tendrías que pasar en un infierno. Este, esto sí sería como que una prueba muy, muy difícil para ti, pero, este, digamos... Es como, como por poner por un ejemplo muy, muy grande. El proceso de deconstrucción que fue cuando Jesús fue al desierto y llegó con las revelaciones del nuevo mundo para compensar su comunidad. Este, algo así como un proceso de caer en los entorros más bajo, como tú incluso lo pones como el infierno para reconstruir y volver a relacionar todo esto para ser una persona más encaminada, lo que tú me dices, del alma vieja que tengo, ¿no? Y es como eso, lo que dices, de los 40 días, ¿no? Que le dice Lucifer, toma el pan, toma la piedra y conviértelo en pan, este, o puedes convertir, digamos, aquí el desierto que se, que aparezca agua y puedes tomar el agua o puedes aparecer vino, puedes aparecer lo que sea. Entonces, ahí pueden aparecer esas tentaciones, este, no va a ser algo, digamos, así como... Yo diría que te lo puedes tomar como un reto, no sé, así como decir, ¿sabes qué quiero ser mejor? Me voy a dar, este, un fin de semana, este, en un campamento, este, espiritual. Digamos, empiezas por un fin de semana, luego lo puedes expander a dos semanas y, este, ya después puedes pasar un año, no sé, ahí sería que tú, lo que tú quieras. Pero, este, en este camino espiritual que tú te pongas, este, ahí sí miro como que puede crecer, que, digamos, que tú te lanzas al sacrificio para que tus generaciones que vienen, sea, tú, tú, ser el camino para ellos y que otras personas ya no sufran lo que tú pasaste, digamos, estando encerrado, estando en una comunidad diferente, estando pensando cosas que no tenías que pensar, este, lo, lo cual lo veo que, este, se puede pasar con tu numerología y con tu, este, miro como que la numerología me dice que sí lo vas a poder pasar muy fácil, este, y lo que sería la astrología, nada más, digamos, lo que sería la parte emocional, eso sí te va a tener por, por, digamos, que te puedas soltar llorando porque, por cualquier cosita, este, pero eso va a ser muy bueno porque te va a llevar a que tú mismo te des en la madre, aunque tú, aunque tú mismo te digas, sabes que estos, estas partes débiles que tengo, me las quito, no, no que el llorar sea malo, sino que el que, digamos, estés platicando con alguien y te encierres en las emociones y ya no puedas escuchar a los demás porque te encerraste en esa pequeña emoción que sentiste, entonces, si tú ya superas esa emoción que era pequeña, digamos, pero la hiciste más grande, entonces vas a poder llevar sin atarte a las emociones para crecer y que puedas llevar ese mensaje a las demás personas. Y vamos con la tercera vez. Y aclaro que esto es muy interesante porque todo lo que tú me dices son cosas que son nociones que con la meditación he ido aceptando dentro de mí, son cosas que como que cuando miras hacia adentro de ti, son cosas que van llegando y es interesante que tú con la información que tienes y como tú me dices, con las experiencias que has tenido, puedas también recapturar esa información que, vamos, que uno mismo tiene ya dentro de sí, ¿no? Sí. Ay, se pone, se pone muy, muy interesante el viaje porque estamos conectados. Sí, básicamente. Y se agarra información de todo. Lo que le digo, yo practico Reiki, esta nación para alinear los chakras, pero también inicié por sanación oma. La sanación oma es más bruta, por decir, más natural, porque no te contaminan con tantas cosas de que tienes que tener ciertos movimientos, que tienes que utilizar símbolos, que tienes que utilizar velas o lo que sea, instrumentos, prácticamente tú te tienes que conectar con la energía y ayudar a la persona. Vamos a pasar para la tercera pregunta. Sí, hermano. Vale con... Porque si no, se nos va muy largo el video. Sí, hermano, sí. No podemos pasar aquí horas platicando. Bueno, esto ya es una situación más personal. Dentro de lo que es el proceso de la meditación he visto imágenes. Imágenes fuera de lo que son mi campo común de vida. No sé, lugares o incluso imágenes como símbolos, por así decirlo. Personalmente a mí, ¿qué puedo hacer yo para llegar a comprender esas imágenes con base en cosas que me han llegado así de repente en las meditaciones? Y tú, como tienes la experiencia en estas situaciones, ¿cómo puede uno procesar, encaminar estas imágenes que nos van llegando? Para las imágenes, sería muy bueno el estar presente. Digamos, aquí ya no... Ahorita a ver cómo lo uno con la información tuya. Pero el que tú estés presente, el que, digamos, tengas una plática con alguien, que puedas callar tu cabeza y escuchar el mensaje que realmente te quiere decir la persona, que la mires a los ojos, que le mires el cuerpo, que se está moviendo, que estés escuchando la naturaleza, que estés bien conectado en el presente, te puede llevar a que agarres mucha información. Por eso en la meditación se dice... O sea, enfoque a tu respiración, inhala, detén tu respiración, exhala. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos atentos de nuestro mismo cuerpo ni de nuestra respiración. Normalmente se respira... ...bien rápido. Entonces ni siquiera saboreas el oxígeno que entra a tus pulmones porque lo estás rechazando y que ya lo estás... ...eliminando de tu cuerpo. Entonces es un viaje que tienes que hacer... Para que sea más rápido, digamos, así como que una inyección, algo así para que rapidito, sería... Yo te podría poner el reto. Este reto me lo pusieron a mí. Sí fue, digamos... Más bien fue como... ...de fuerte para mí... ...que todo estaba pasando en mi cabeza, pero nada estaba pasando afuera. Entonces el reto fue que yo me fuera a acampar a una montaña solo. Y, pues, digamos, yo como me gustan los retos, dije, sí, lo voy a hacer solo, bien valiente, ¿no? Pero a la hora que llegó ya tenía las cosas en el carro y todo y me empezaron a temblar las piernas. Sí. Y yo así de que... ¿Qué pasa? Pues sí, o sea, ya he acampado. Soy, este... Bueno, fui voy a escapar, este... Ya he acampado muchas veces solo y, pues, no me da miedo, digamos, ir a la montaña solo, ¿no? Y eso es lo que yo tenía consciente, ¿no? Pero a la hora de... Ni siquiera estaba en la montaña, estaba en el carro, todavía estaba en mi casa. Y le empiezo a llamar a mis amigos. ¡Ey! Oye, este... Vamos a acampar. ¿Quiénes van? Ajá. Yo solo y tú. No, estás loco, me quieres violar, me decían mis amigos. Y mis amigas también, porque también ya que se me acabaron los amigos, dije, güey, bueno, pues voy a ver a mis amigas, a ver quién se anima. Este... Y para... Dije, bueno, el perdida no va a estar solo, pero van a estar dos, de todas maneras, pues, tienes como que un ambiente así como de soledad, ¿no? Este... Y dije, pues, ya cuando miré que nadie me hacía jalón, pues dije, bueno, pues me lanzo solo, ¿no? Ok. Iba en el carro, escuchando música de rock pesado, para su niña adrenalina, Ramstein, y no sé, este, Slayers, y todo lo que me pusiera motivado, ¿no? Iba llorando. Y yo, ¿qué onda con estas emociones? Y me habías llegado aún. Y no había llegado. Ya cuando empecé a caminar por la montaña, también tenía... Iba cantando, iba, este, haciendo ruido, porque, pues, es una zona desértica. Yo vivo, vivía en ese tiempo en La Paz. Ok. Entonces, este, era de que, este, tuve que meterme en emociones que no sabía que tenía. Entonces, y ya cuando llegué arriba, este, primero, pues, tuve que hacer un montón de ruido para espantar a las serpientes o cascabeles, lo que haya. Sí. Tenía que ir con un palo enfrente de mí para las arañas. Y, este, al llegar arriba, mi corazón estaba pam, 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 a toda la adrenalina. Y el quedarme ahí solo, en la soledad, y ya me quedé así como que el estar solo con uno mismo es enfrentarte a un demonio que te empieza a comer. Entonces, pues, ya dije, bueno, pues, este, para calmarme, pues, le hablé a alguien, ¿no? Y ahí estoy hablando con alguien y, pues, como a la media hora se me acabó la batería. Y dije, ¡ah, su pinche madre! Ahora sí empieza lo bueno. Ahora sí empieza lo bueno, sí. Y tuve miedo, este, estuvo muy fuerte el ejercicio. Este, yo pensaba que iba a ser muy fácil, pero después de eso, este, al día siguiente me quedé así como que, wow, si puedo hacer esto, puedo hacer muchas cosas más. Exacto. Este, y también en lo que estaba ahí, no tenía el teléfono, ya no podía poner la música. Entonces, tuve que estar cantando y solo yo para darme valor. Sí. Este, en el lugar que escogí, tenía unas casas destruidas, parecía como un pueblo fantasma. Ajá. Entonces, este, yo decía, ¡auta madre! Aquí mataron a alguien o me va a salir la llorona, no sé, la imaginación me tenía. Sí. Este, cabrón, y, este, si puedes hacer algo así, un ejercicio donde tú te puedas, este, ir a ti mismo, cancelar todo lo demás. Ok. Este, apagar el internet y teléfono, este, que no tengas ninguna distracción. Eso te puede ayudar muy rápido a que, este, puedas, digamos, aburrirte. Ajá. Y, en el mismo aburrimiento que puedas sacar algo más. Entonces, este, los, los que hacen, este, budismo, se encierran en un cuarto oscuro y, ahí pueden estar como varios días. Entonces, para, para ir a niveles muy profundos en su cabeza y destruir las cosas que no sirven para encontrar lo más valioso de ellos. Ok. Entonces, este, pues, ahí tienes un poco de herramientas, pero, pues, ahí luego estamos en contacto porque, pues, vamos a hacer más videos de algo espiritual. Sí, claro. Sí, y esta onda es muy, muy, muy divertida para mí y muy, muy cultivadora para estas cosas que, poco a poco, uno va conociendo. Cada, cada vez se van como que clavando más en uno y tenemos más herramientas, como tú dices, para crecer. Es muy interesante conocer gente como tú y muchas gracias, hermano. Sí. ¿Qué te pareció la primera impresión de numerología y astrología? No, increíble. ¿Cómo puedes desde ese punto empezar a desmantelar toda la esencia de una persona? Es súper interesante. Muy, muy interesante. Sin conocerte, ¿no? Y cómo puedes sacar información con la poquita información que me dices de tu fecha de nacimiento, el lugar donde naciste. Sí, eso es que ni siquiera sabía yo de mí. Ah, ándale. Eso es lo que, ahí es donde empieza el viaje. Ah, tú, hermano. Ahí es donde empiezan a viajar. Ok, bueno, pues, muchas gracias, Jesús. Y, pues, a los demás, a los viajeros también ahí que se suban a este viaje que se pone, pero bien interesante. Sí, muy recomendable. Sí. Bueno, pues, saludos. Nos vemos. Claro, hermano. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Bye, bye. Bye, bye.